Se viene nuevamente Villa Teresa, quiere el viaje del gol, mira la pelota que está solo, arranca, tiro, gol, Tapia, gol, de Villa Teresa, apareció el número 10, apareció Marcelo Tapia, una jugada que parecía intrascendente, un lateral que efectuaron rápidamente, vino el centro muy bien servido de Lima, la cortina del charquero, todos fueron con el 9 y apareció absolutamente solo, se durmió toda, absolutamente toda la defensa de Luis Ocolarado y para fusilar de pierna izquierda, apareció el número 10, apareció Marcelo Tapia, para colocar la apertura del score, en 15 minutos, un partido que parecía condenado al 0 a 0, lo abre el conjunto locatario, lo abre Villa Teresa, apareció el hombre de la magia, apareció el que le pone plena al fútbol del equipo local, para que en 15, le digo desde este segundo tiempo, ponga la apertura del score, Villa Teresa 1, Rentista 0, que si esta se pegó, el equipo del cerrito. En un partido donde el equipo de Villa Teresa había tratado de elaborar el fútbol, en una jugada directa, rápida, con pocos toques, la pelota fue al medio del área, se encontró con un regalo de estar solo Tapia, fusiló al arquero y terminó poniendo el 1 a 0. Sentí la locura del gol Seguinos en Twitter, arroba ascenso 1010 ¡Gracias! Yatres Gracias por ver el video.